Bueno amigos y amigas espero que estén de maravilla pues yo estoy emocionado de estar aquí con ustedes otra vez echándole ganas como siempre a la vida con todo y el éxito y pues así en esta ocasión lo que voy a hacer es hacer sesiones fotográficas extrañas ya que estoy en la ciudad ya que estoy en un mundo libre como tiene que ser voy a hacer sesiones fotográficas extrañas a desconocidos, desconocidas quien te deje hacer fotos y van a quedar muy bonitas como tiene que ser mientras ustedes acompañen en este pequeño viaje en este maravilloso viaje para que vean ustedes el resultado y vayamos conociendo más gente estamos listos para empezar esta gran aventura vamos allá en esta ocasión me tocó encontrarme con esta belleza de mujer ¿estás lista para la sesión de fotos? si, me das de cuenta que estamos empezando a hacer la sesión ¿estás lista para hacer la sesión de fotos? si, estoy nervioso pero si, estoy lista eso es todo, ¿de donde viene? de Culiacán, Sinaloa de Culiacán, Sinaloa bueno, he estado aquí de visita pues bueno ya no tengo nada más que decir ¿algo más que quieras agregar? pues estoy emocionada, a ver que tal usamos los fotitos espero que salga muy bien muy bonita, eso listo, cortamos y vamos ¿qué tal amigos y amigas? espero que estén de maravilla pues bueno estamos en otro día, otro día haciendo fotografía a desconocidos y pues bueno estamos aquí frente al Museo Somaya que por cierto son muy bonitas fotos que se pueden hacer aquí y en esta ocasión nos encontramos con Milena Milena, con Milena ella viene de donde? de El Salvador bienvenida aquí a México para empezar este, ¿cómo te estás sintiendo aquí en la Ciudad de México? ¿cuántos días llevas? eh, ahorita llevo cuatro días si no me equivoco y pues enamorada la verdad ah, eso está perfecto, amo la comida la verdad es que sí es delicioso y ¿qué tal la salsa? ¿qué tal? yo no soy muy fan del Chile pero admito que son tan buenas que sí sí eso está perfectísimo la verdad esto es muy bien, qué bueno que te está gustando muchísimo aquí y pues bueno vamos a hacer unas fotografías como debemos de hacerlo aquí en la ciudad y aquí en el Museo Somaya ¿estás lista? ¿es tu primera vez haciendo fotos? sí, no nunca me he tomado ah, perfecto, entonces no te sientas, no te sientas nerviosa, se va a ir dando con calma así que, tú tranquila yo nervioso jajaja, sale vale, y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de empezar? no, nada perfecto, entonces vamos a continuar con esto ay, qué tal amigos y amigas, ¿cómo están? espero que estén chido, que estén disfrutando de este pequeño video, ya estoy con dos hermosas mujeres, ¿cómo se llaman? Fernanda y Amaya Fernanda y Amaya, ¿verdad? sí, Fernanda y Amaya ok, Fernanda y Amaya, ellas son las modelos de ahorita de esta ocasión, ¿ya habían hecho fotografías profesionales en algún momento o es la primera vez? es la primera vez ah, perfecto, entonces se les va a dar fácil, vamos a empezar con esto, ¿qué dicen? va vamos allá a ¿Qué tal amigos y amigas? Espero que hayan disfrutado de este video, de este gran contenido Porque yo me la pasé muy bien, la verdad, estuvo muy cool Estar aquí en Somaya, en el Museo Jumex, etc, etc Yo me la pasé muy bien, espero que ustedes hayan disfrutado de esta primera sección De haciendo fotografías extraños a desconocidos Gracias, estoy feliz, estoy emocionado Gracias por ustedes a estar en este canal En este maravilloso, maravilloso canal Si cansa tener la cámara en el brazo Y pues bueno, a todos los que participaron en este video Saludos, cuídense, echenle ganas Disfruten de estos viajes Que la mayoría de los que estuvieron aquí No vienen de aquí, son de otros lugares Así que bienvenidos Y que sigan disfrutando la ciudad de México O si ya se fueron, que disfruten Volver a venir aquí a la ciudad de México Y pues a ver qué pasa por ahí Si quieren seguir viendo este tipo de contenido Una segunda sección de Haciendo fotografías a desconocidos Dale manita arriba, suscríbete Y coméntame tus opiniones, alguna reseña Alguna idea, si quieres tener alguna sugerencia Déjala en la sección de comentarios Y yo con gusto la alegré y la pondré a prueba ¿Va? Cuídense y nos vemos en otro video Y chicos y chicas que participaron en este video Bienvenidos y buen viaje acá Cuídense mucho Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.